Y vámonos con más información. El secretario general de Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Ernesto Barajas, aseguró que de momento no hay funcionarios soledenses que hayan solicitado algún tipo de licencia para participar en las elecciones de este año dos mil veinticuatro. ¿Qué pasa si alguien lo deseara? La próxima semana o quizás en el transcurso del mes de febrero. Lo que sí tengo claro y cierto es que quien ya no lo comente para principios del mes de marzo, pues está en tiempos para lo que pretenda. Pero hasta el momento no, nadie se ha acercado, nadie ha manifestado alguna intención para poder participar en algún proceso de elección popular.